Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es lunes 11 de enero de 2020. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy lucirá el sol, 0% de posibilidad de precipitación, las temperaturas serán muy bajitas, menos 4 de temperatura mínima, 5 de temperatura máxima, los vientos van a ser del noreste, de hasta 30 kilómetros hora. Aunque sí que vimos la nieve este fin de semana en Ciudad Rodrigo, nada que ver con las graves consecuencias del temporal que se han registrado en otras zonas del país. El temporal Filomena ha dejado nevadas y bajas temperaturas en gran parte de Castilla y León. Aunque la situación no impedirá a la mayoría de los escolares acudir a los centros educativos, la Administración Autonómica decidió en el día de ayer suspender, hoy día 11, la actividad lectiva en algunas zonas y provincias. En Salamanca, la capital y el Alfoz volverán a clase con normalidad, no así el resto de la provincia, que verá suspendida hoy la actividad lectiva. Es decir, en Ciudad Rodrigo no hay clase en el día de hoy. Estas decisiones las han tomado por precaución la Consejería de Educación, en coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La suspensión solamente afecta a hoy lunes 11 de enero. A partir de mañana martes, día 12, se aplicará el plan de contingencia hibernal como todos los años y se analizará ruta a ruta las dificultades del terreno. En este sentido, se informará los días en los que la situación climatológica impida la asistencia a los centros escolares de determinado número de alumnos y sus correspondientes rutas. El alcalde de Ciudad Rodrigo emitió este fin de semana un comunicado en relación a la COVID el pasado sábado ocurrió. En concreto, en este comunicado explicaba que los responsables del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo habían hecho notar el aumento de las cifras de COVID-19 como altamente preocupante. De unas cifras de unos 22 positivos el viernes, se pasó a 40 positivos el sábado. Estaba claro que las fiestas han traído una tercera ola, pero con cifras muy serias. No se trata de culpabilizar a nadie, sino de desatar la conciencia y la responsabilidad. El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, llamó a través de este comunicado de nuevo a la responsabilidad individual y colectiva. Hasta que llegue la vacuna, para todos debemos seguir intensificando las medidas sanitarias. Parece que nos hemos acostumbrado, pero esto está causando enfermedad y muertes. Por favor, extremad la responsabilidad. Lo tenemos que hacer por el bien, la salud y la vida de todos. Era un comunicado que el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, hacía público el pasado sábado. Esta es la situación. En el informativo del viernes os dijimos que había 528 PCR positivos en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo. Hoy, lunes, hay 578. Esto significa que del viernes a hoy hay 50 PCR positivos más. En total, el número de casos activos es de 98 en la actualidad. En otras zonas básicas de salud cercanas, el número de casos activos es el siguiente. En Robleda han pasado de 7 casos activos el pasado viernes a 31 en el día de hoy. Fuente Guinaldo se mantiene con 16 casos activos. La zona básica de salud de Fuentes de Oñoro pasa de 21 a 24. En Lumbrales también la diferencia es poco significativa. De 11 se pasa a 1 más, 12. En Aldeadávila de la Ribera se mantienen con 13. En Vitigudino, uno menos. Son de 17, pasan a 16 casos activos. En la Fuente de San Esteban, 3 más. De 34 pasan a 37. Tamames mantiene sus datos con 12 casos activos. Y la zona básica de salud de la alberca también mantiene sus datos con 4 casos positivos de COVID-19. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 35 personas ingresadas en planta con COVID-19 y 9 en la UCI. Precisamente la situación de pandemia que estamos viviendo y las altas cifras que se están dando en los últimos días han llevado al bolsín taurino mirobrigense a anunciar el pasado viernes que aplaza su 65 temporada en busca de figuras del toreo. Está previsto que las primeras tientas tuvieran lugar el próximo fin de semana y esto no va a ser así. Desde la parroquia de San Andrés en Ciudad Rodrigo se realizó una colecta durante el periodo navideño con el fin de mostrar la solidaridad con las hermanas franciscanas del zarzoso. El pasado viernes, precisamente, miembros de esta parroquia fueron al zarzoso a llevar todo lo que se había recaudado. Productos artesanales del zarzoso que se vendieron, 503 alimentos, 600 kilos, en total unos 1.000 euros. Conservas, 200 latas, en total unos 400 euros. Higiene, diversos productos, 1.000 euros y otros 250. Los donativos directos han sido 1.350 euros, 1.310 euros. Por lo tanto, el total aproximado del valor, tanto en especie como en donativos directos, 4.463 que ya se han acercado hasta este monasterio de hermanas franciscanas en el zarzoso. La Fundación Ciudad Rodrigo y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con el apoyo económico de una subvención del ECIL, Servicio Público de Empleo de Castilla y León, abren el plazo de inscripción para los cursos del Centro de Nuevas Tecnologías, dirigidos tanto a adultos como a niños jóvenes entre 8 y 16 años. Esta formación se impartirá desde el 25 de enero al 15 de junio. Serán dos horas semanales, en grupos reducidos, para garantizar todas las medidas de seguridad. El precio es de 20 euros, 15 euros para niños desempleados y jubilados, información e inscripciones en la sede de la Fundación Ciudad Rodrigo de la calle Campo de San Vicente 8, en horario de 10 a 1, y en el correo electrónico nuevastecnologías arroba gmail.com, además de los teléfonos 923-460330 y 682-38-1934. Por cierto, la Fundación Ciudad Rodrigo se ha unido en las últimas horas a las voces que resaltan la importancia de la diócesis civitatense, un tema del que hablamos hoy en En Vivo. El actual parroco de San Andrés y exvicario general de la diócesis, Tomás Muñoz Porras, publicó el pasado Día de Reyes un artículo donde destacaba la tardanza en nombrar un nuevo obispo en la diócesis de Ciudad Rodrigo y ponía en negro sobre blanco las dudas sobre la continuidad de la histórica demarcación diocesana. Este artículo tuvo reacciones. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo fue el primero en plantear una acción, una moción en el próximo Pleno Ordinario. Juan Tomás Muñoz, portavoz socialista. Pues lógicamente la preocupación por la situación que se está viviendo en la diócesis. Prácticamente nadie ha elevado la voz, sé que se han hecho gestiones, la vemos sotoboche, pero no ha habido un aldabonazo que derivase, por ejemplo, movilización social como lo hubo anteriormente cuando en el periodo 2002-2003 estuvo también vacante la sede episcopal. Entonces, después de la nota personal que hizo el exvicario, pues consideramos necesario tomar la iniciativa y plantear una moción que se debatirá en el próximo Pleno. Sobre todo a lo largo del viernes pasado hubo diversas declaraciones y comunicados en defensa y reivindicación de la continuidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo por parte de instituciones, personas y grupos políticos. El grupo municipal del PSOE planteó la moción a primera hora de la mañana de ese día y ya ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para presentarla conjuntamente. Escuchamos de nuevo a Juan Tomás Muñoz. Efectivamente, hemos sido los primeros, pero yo creo que todo el mundo lo tenía en mente. No podemos esperar dos años como han pasado sin elevar la voz, sin decir que la diócesis es necesaria para Ciudad Rodrigo y que nos preocupa la situación actual. No podemos dejarla perder. Entonces, pues hicimos esta iniciativa que yo creo que ha calado y además planteamos que fuera una moción conjunta y fuera de consenso. Finalmente, va a ser así. Por lo menos el Partido Popular y el Partido Socialista ya han llegado a un acuerdo para presentarla conjuntamente. Juan Tomás Muñoz resalta la importancia de la diócesis de Ciudad Rodrigo. La diócesis tiene una importancia histórica. Sabemos que se fundaron prácticamente o coincidieron en la fundación en el siglo XII, la ciudad y la catedral, por así decirlo, que es la sede episcopal. Y un componente económico, un componente social y lógicamente un componente también patrimonial. No podemos dejar perder los templos, que seguramente si no tenemos una acción directa desde una diócesis, podrá ser complicado el mantenimiento de estos templos. De no nombrarse un obispo en Ciudad Rodrigo, las opciones son dos. Una, la desaparición de la diócesis de Ciudad Rodrigo y que fuera absorbida por Salamanca. Dos, la opción que últimamente parece tener más peso, que se nombrará un único obispo para la diócesis de Salamanca y para la diócesis de Ciudad Rodrigo, sin que ésta llegara a desaparecer. Ya en la Navidad de 2002, cuando la sede episcopal también estaba vacante, hubo movilización social al respecto, porque también se plantearon dudas sobre la continuidad. Juan Tomás Muñoz. No solamente fue la Navidad, fue prácticamente desde que se inició. Y, lógicamente, quien dio los primeros pasos, quiero recordar, fue el propio diócesis, los representantes, en este caso del vicario, General Nicolás Martín, que hizo un informe detallado sobre la relevancia y la historia de la diócesis. A partir de ahí hubo movilizaciones de todo tipo. Se fueron sumando los alcaldes, el FBS, colectivos de toda índole, cosa que no ha ocurrido ahora mismo. Y por eso es el abonazo, para ver si de alguna manera sumamos esfuerzos y conseguimos que la diócesis permanezca. De modo que en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo habrá una moción conjunta de diversos grupos políticos en defensa de la continuidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Abrimos nuestra agenda. Los dibujos que participan en el concurso de pegatinas del Carnaval del Toro 2021 están expuestos en la Casa Municipal de Cultura en horario de mañana y tarde. La Fundación Ciudad Rodrigo pone en marcha por tercera vez un curso de alfabetización a través de una subvención del EZIL. Está dirigido a personas que quieran mejorar o aprender español hablado o escrito. Información e inscripciones hasta agotar plazas en el teléfono 667 26 46 13, preferentemente por WhatsApp o en el correo electrónico nuevas tecnologías fcr arroba gmail punto com. Esta formación comenzará el 14 de enero y se prolongará durante el primer semestre del año 2021. La farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia de Adrián Dorado Álvarez en Plaza Mayor número 6. ¿Qué a quién felicitamos hoy? Pues a todos los amigos y amigas de Radio Águeda que han cumplido años durante el pasado fin de semana o que cumplen años hoy día 11 de enero. Felicitamos a las personas que cumplieron años el día 9 de enero. A Luna Roja Perfumería, Jesús Ángel Cid, Maribel Moreno, María González, Ignacio Perletegui, Soraya Vicente, Nuria Fraile, David Calvo Moreno, Vanessa Hernández Valiente, Miguel Ángel Barrientos. También a los que cumplieron años el pasado domingo 10 de enero. Como por ejemplo, Julián García García, José Antonio Cortés García, Rodrigo Alonso, Leticia Muñoz Vaz y también a los que cumplen años hoy día 11 de enero. Por ejemplo, Nicolás de Lías Vegas, Isabel, Juan María Sastre, Juan Pablo María Sastre, Carmen Salgado Vicente, David Jiménez Sanz y bueno, pues a todos ellos muchas felicidades. Esta canción es para vosotros. No sé, no sé, acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé. Como el recuerdo que nunca se va, como la noche que nunca se acaba, como la mano que no has de soltar, viene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago huevo aunque esté lleno, no hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que vienes para quedarte. Para dedicar una canción, llama al teléfono 923 48 61 33. También puedes escribir un correo electrónico a radioagueda arroba gmail punto com o mandarnos un whatsapp al 675 493 744. Aquí finaliza Por Tierras de la Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Y también recuerda que este programa lo puedes escuchar y también ver en radioagueda.com. Ya tenemos el Por Tierras de la Águeda preparado en imágenes. Besos y sonrisas. Radio Águeda. Hacemos radio.